Si tu has visto a la chica mas linda del mundo pasar Dime amigo, di si lloras, lloras Que si tu has visto a esa chica que llora por mi Puedes decirle que me perdones Que de verdad me apena y que estoy arrepentido Dime que lo siento, que vuelva una vez mas Que estuve ciego pero ciego en verdad Y que le pido perdón Que las mañanas se han tornado tis Y que no puedo ser ya mas de ti Que quiero ya sentir su amor Para poder la vida vivir su Si tu has visto a la chica mas linda del mundo pasar Dime amigo que la quiero Dime que si tu has visto a esa chica que llora por mi Puedes decirle que me perdones Que de verdad me apena y que estoy arrepentido Si tu has visto a esa chica que llora por mi Si tu has visto a esa chica que llora por mi Puedes decirle que me perdones Que de verdad me apena y que estoy arrepentido Que de verdad me apena y que estoy arrepentido Que de verdad me apena y que estoy a lo mejor